A Miss España y actriz, no sé qué querrás que eliminemos de las dos cosas. No voy a decirte lo de Miss España, que lo quites ya, por favor, porque ya está bien. Realmente, bueno, fuiste Miss España. Sí, ya pasó todo. Pasó todo, ahora eres actriz. Sí. Bien. Desde que empezó el Festival de Eurovisión, ya por el año 1956, si no me equivoco, hasta ahora han resultado ganadoras 15 mujeres, 5 hombres. Yo creo que depende también del jurado que sean más hombres y mujeres, ¿no? Creo que también depende de esto. Sí, ¿por qué no? Puede influir, ¿no? Si son hombres, a lo mejor se deciden por una mujer guapa, ¿no? Porque a lo mejor pueden entender de música y se decidan por ella. Aunque irte a la hora de trabajar en películas, no solo mirarán que eres una cara bonita, sino que hay algo detrás. Espero que no, ¿no? ¿Por qué no? Si son hombres, a lo mejor se deciden por otra mujer, ¿no? Gracias por ver el video.